Cobrar está Henderson y también Hugo Pérez Ahí solamente la mague, son 2-4-5 jugadores de Estados Unidos allí en el fondo que se van a mover para ir a buscar el remate de cabeza, entre ellos el defensa Doyle Ahí va la pelota, al espacio, al hueco, Doyle Gol Gol De Estados Unidos El gol que está realizando Doyle El defensa que fue a buscar el remate de cabeza y que supo resolver con el pie derecho Estaba cantada la jugada de que iba a ir el balón al hueco Y el balón pasa de largo cuando Balboa intentó rematar de cabeza Y Doyle tiene la suficiente serenidad y la suficiente precisión para mandar el balón pegado al poste izquierdo Así que el marcador se abre al minuto 3 Estados Unidos está arriba en el marcador, 1-0 A su despeje, después Clavijo mete pelotazo largo A la intentona que está manejando el equipo estadounidense Viene Superman, Peter Bermes, tiro Gol Gol De Estados Unidos ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué forma de prenderla! La puso en el ángulo Imposible para el lance del arquero Vean cómo clava Sigue el Superman, Peter Bermes El balón baja con un endevoneado efecto y deja parado al arquero Pablo Larios, Peter Bermes Del Tampa Bay Hace su segundo gol en la cuenta particular de esta manera Golazoso del Superman, Peter Bermes El segundo para el equipo Golazoso del Superman Golazoso del Superman Altyazoso del Superman